¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, señor Humberto. ¿Sí le llegó por ahí el presupuesto? Sí, Martín, sí me llegó el presupuesto. Está un poquito alto, pero... El presupuesto no es alto. El presupuesto está muy ajustado, la verdad, porque es un trabajo a mano. Oye, Martín, pero todo de lámina. Eso está clarísimo. Ahora, ¿seguimos en la misma fecha de entrega? Estamos con la fecha de entrega, claro que sí. Muy bien. Entonces hay que lijarlo y pulirlo de una vez. Bruno Barros, quiero que me acompañes a un lado, ¿no? Tengo cinco vehículos para entregar esta semana y aparte de esta carroza. Y llega Martín y me dice que deje todo para ir a buscar un chasis en el deshuesadero. El jefe manda, ni modo. Mira, Navarro. ¿Eh? Este a mí sí me hace bueno. Este, si el motor está bueno, adelante a mí. ¿Está bien un chocadote? ¿Cree que el motor esté bueno? Bueno, el golpe es lo menos, no lo ocupamos. Hace mucho que Martín no sale a comprar carros. Si el dueño de este negocio se fija bien lo que está vendiendo, le va a subir el precio. ¿Está mejor este, no? Mire, Gasmex, está mejor este. Ok, a verlo. A mí me gusta más este que aquel, ¿eh? Pues es que este está mejor de carrocería, pero este vale más que el otro. Eh, Lincoln, ¿en cuánto lo darías? ¿Diez? En diez. En diez bolas. Ok. ¿Y el marquís negro? Pues unos nueve, se lo daría a Martín, para que nueve, lo arreglen. Por el choque que traes, poquita, ¿no? Poquita o lo que le bajan, ¿no? Pues está bien, Martín. Que aquel se ve más entero y aquel por el golpe, pues, no sabemos lo que traiga abajo. Pues unos ocho. ¿Y hay que arreglarle algo abajo? Unos ocho, se lo daría. Siete. Ahí lo llevamos una vez, tenemos... Siete, quinientos y vámonos. Mira, Oscar, vamos a hacer un carro completo, todo de lámina. ¿Todo de lámina? Apuro, martillo, martillo y cincel. Va a ser un árbol. Ni yo lo conocía, ¿eh? Esto va a ser. A ver si somos capaces de hacerlo. Uy, yo dije, vámonos. Complicación número uno, vamos a construir un carro de lámina desde ceros. Yo te diría, vamos quitándolo, desarmándolo todo. Ya arrancamos. Complicación número dos, no sé cómo venga el chasis. Échale. 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 Hay derecho. Hay derecho. Hay derecho. La historia del árbol empieza en el pueblo del mismo nombre, en Indiana, en Estados Unidos. Es una marca muy local, que solo se comercializa hasta 1937. Nosotros vamos a convertir el chasis de este gran Marquis 2000 en un árbol modelo Spister 1935. Para eso tendremos que nivelar el chasis, construir toda la carrocería en lámina, hacer las adaptaciones mecánicas y el detallado interior igual al original. Gracias. 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 Gracias.